Bueno, en este vídeo vamos a hacer la primera práctica de la sesión 3 de Technovation Families. ¿En qué consiste? Esta primera práctica consiste en crear una inteligencia artificial que sea capaz de adivinar si somos un estudiante o un trabajador. Lo que vamos a hacer es entrenar a una inteligencia artificial para que aprenda en base a las respuestas que yo le introduzca inicialmente. En este caso le vamos a hacer tres preguntas. ¿Cuántos vídeos ha visto en YouTube esta semana? ¿Qué categorías de vídeos prefieres? Y en una escala del 1 al 10, ¿cuántos te gustan los videojuegos? Cuando entrenemos a esa inteligencia artificial dándole respuestas que deberían de ser reales, yo ahora aquí me la voy a inventar, la inteligencia artificial aprenderá y luego nos permitirá enseñar un pequeño formulario donde la inteligencia artificial le va a preguntar a una persona cualquiera esas mismas tres preguntas. Y en base a las respuestas le va a intentar adivinar si es estudiante o trabajador. Entonces, en este caso de inteligencia artificial vamos a decir que es una inteligencia artificial que va a aprender a partir de respuestas de tipo número. En la sesión, habíamos visto en la sesión 3, que los datos que podemos tener a la hora de entrenar una inteligencia artificial pueden ser de diferentes tipos, pueden ser textos, pueden ser números, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos. Pues esta práctica la vamos a centrar en aprender de datos de tipo número. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos en Machine Learning for Kids. Vamos a esta página web, nos identificamos. Si no tenéis una cuenta o las que facilitamos no tenéis el acceso, os recomiendo que os creéis una cuenta para evitar problemas en las siguientes sesiones. En esta no hay ningún problema. Podríais usar, si queréis, la sesión sin registrar. Entonces, bueno, de hecho, voy a hacerla yo sin registrar esta primera práctica pero veáis que no hay problema. Cuando empezamos el proyecto, lo primero que nos va a pedir es que creemos este proyecto. Cuando arrancamos, cuando entramos en la aplicación, en la página web, lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto. Le damos aquí, Add New Project. Y aquí vamos a ponerle un nombre al proyecto. Pues yo le voy a llamar Estudiante o Trabajador. Y aquí me va a preguntar qué tipo de datos vamos a introducir a la hora de entrenar nuestra inteligencia artificial. Yo voy a decir números. Antes de darle a crear, muy importante, es añadir qué tipo de respuestas va a recibir nuestra inteligencia artificial. Esas tres preguntas que habíamos dicho antes. Entonces, la pregunta es, la primera habíamos dicho cuántos vídeos has visto esta semana, entonces lo voy a llamar, tiene que ser un nombre cortito, así que voy a poner NumVídeos, ¿vale? Cuántos vídeos has visto esta semana. Y le voy a decir que la respuesta es de tipo número. La siguiente. Habíamos dicho que era qué categoría prefieres. Entonces le voy a decir categorías. Y aquí, en vez de decirle número, como la respuesta que yo le voy a pedir a la persona que me dé va a ser una de cinco categorías en este caso, que van a ser noticias, modas, juegos, cocina o directos, voy a elegir opción múltiple. ¿Vale? ¿Esta opción múltiple qué significa? Pues de esas cinco opciones que acabo de decir, la inteligencia artificial le va a asignar un número a cada una. Una será el 1, el otro el 2, el otro el 3, el otro el 4 y el otro el 5. ¿Vale? Y por eso decía que la inteligencia artificial va a aprender en base a respuestas de tipo número. ¿Vale? La primera es un número claramente, cuántos vídeos vemos, y en este caso también va a ser un número, pero por eso, porque las categorías, la inteligencia artificial, las va a relacionar cada una con un número. ¿Vale? Y así va a aprender. Entonces, vamos a darle noticias, moda, juegos, cocina y directos. ¿Vale? Y por último, la última pregunta que hemos dicho que era, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te gustan los videojuegos? Eh... pues lo voy a llamar videojuegos. ¿Vale? Le vamos a dar de tipo número. Con esto, ya tenemos preparada la primera fase donde tenemos que definir qué es lo que... qué tipo de preguntas o qué tipo de respuestas va a recibir la inteligencia artificial. ¿Vale? Le damos a crear. Y esto nos crea un proyecto ya que inicialmente no sabe hacer nada, porque todavía no le hemos dado datos. Que como sabíamos, los datos es lo más importante para entrenar una inteligencia artificial, o un algoritmo, o una fórmula de aprendizaje automático. ¿Vale? Entonces, haciendo clic... Perdona que no lo he dicho. Vuelvo a proyectos. Haciendo clic encima de... de la... del proyecto, nos van a salir tres cajitas. ¿Vale? La primera que vamos a tener que hacer es entrenar nuestra inteligencia artificial. ¿Vale? Le damos a train. ¿Vale? Y ahora aquí lo primero que tenemos que decirle es... ¿Cuáles son las respuestas que esperamos que adivinen? ¿Vale? Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues habíamos dicho que queremos que diferencie si eres un estudiante o un trabajador. ¿Vale? Pues esas son las dos respuestas. La decisión que queremos que determine es si eres un... un trabajador o un estudiante. Entonces le damos aquí a añadir nueva etiqueta. Y vamos a decir que una es estudiante. ¿Vale? Nos creáis una cajita. Y ahora vamos a hacerlo otra vez con trabajador. ¿Vale? Ahora aquí lo que tenemos que hacer es... entrenar. Como decíamos antes, que hemos entrado en la pestañita entrenar. Le vamos a dar información para que la inteligencia artificial aprenda. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que rellenar... estas cajitas. ¿Vale? Cuando le vamos a añadir... ejemplo... nos va a lanzar las tres preguntas que habíamos definido nosotros antes. Las que hemos creado antes. Entonces venga. Voy a hacerlo rápido. Voy a introducir diez respuestas en estudiante y diez en trabajador. Y ahora seguimos. Bueno, al final he decidido introducir un poquito menos. He introducido seis respuestas a cada uno. ¿Vale? Entonces cuando ya hemos terminado de meter los datos para... para que pueda entrenar luego nuestra inteligencia artificial, vamos a volver a proyectos. ¿Vale? Y nos vamos a dar en la segunda pestañita, en aprender y probar. ¿Vale? Cuando le damos aquí... le podemos dar al botoncito azul donde nos va a entrenar nuestro modelo. Si os dais cuenta, ha sido muy rápido y ya nos da o nos permite probar a ver cómo de buena es nuestra inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces yo aquí le voy a decir, le voy a dar una respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos vídeos veo yo o he visto esta semana? O sea, los he visto... Bueno, acabamos de empezar la semana pocos. Pero bueno, la semana pasada, pues a lo mejor vi catorce. ¿De qué? Pues mayormente eran noticias de ciencia y demás. ¿Cuánto me gustan los videojuegos? Bueno, pues me gustan bastante. Antes me gustaban mucho más. Pero ahora la verdad es que juego menos. ¿Veis? Pues cuando le he dado a probar, la inteligencia artificial ha reconocido que yo soy un trabajador y que cree con 100% de confianza que hemos acertado. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenéis un pequeño botoncito que dice describe tu modelo. ¿Vale? Aquí podemos ver un árbol de decisión, un pequeño arbolito que nos explica cómo decide si somos un trabajador o un estudiante. Entonces, bueno, aquí os lo dejo por si queréis explorar y probar un poquito más. Y no me alargo más en el vídeo. Lo siguiente que vamos a hacer es la siguiente práctica donde veremos cómo aprender de otro tipo de datos. Cualquier duda, ya sabéis, nos tenéis en la lista de correo que hemos creado en Technovation Families Madrid. Un abracito. Chao, chao. Chao.